Iniciamos las informaciones. Fue aplazado para el próximo jueves a las 9 de la mañana el conocimiento de medidas de coerción contra el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros funcionarios y colaboradores de su gestión implicados en la red de corrupción de velada a través de la operación Medusa. La decisión fue tomada por la jueza Kenya Romero de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional para que los abogados defensores tengan tiempo de conocer el expediente, reunir los elementos para demostrar arraigo y que los imputados no se sustraerán del proceso. De acuerdo al Ministerio Público, los acusados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que se estima hasta el momento que estafó al Estado Dominicano con más de 6 mil millones de pesos. De acuerdo a las pesquisas, entre las maniobras que se hacían era escoger las empresas que ganarían las licitaciones para después los implicados repartirse las ganancias, además de sobrevaluación de equipos en asuntos forenses. La coalición de organizaciones sociales y populares del CIBAO llevaron a cabo una tribuna libre en el Parque Duarte para demandar el encarcelamiento de otros funcionarios que han incurrido en actos de corrupción y en apoyo a las acciones ejecutadas hasta este momento por la Procuraduría General de la República. En la tribuna, los representantes de las organizaciones populares demandaron de la Procuraduría continuar el trabajo de sometimiento de funcionarios y exfuncionarios corruptos sin favoritismo junto a empresarios que aseguran también forman parte de entramados de corrupción. No estamos conformes todavía con lo que ha pasado. Vamos por más. La sociedad dominicana quiere más. Enjuiciar no solamente a aquellos funcionarios y políticos corruptos, sino que el conjunto de empresarios y personalidades, entre comillas, de la sociedad dominicana, que también son parte del sistema de la corrupción. Además, demandaron que el dinero hurtado sea devuelto al pueblo dominicano y que sea invertido en obras de bien social. Que todos los recursos que le han robado a este pueblo sean recuperados y sean invertidos en las obras, en los derechos fundamentales que la población necesita para que pueda vivir dignamente. Manifestaron su apoyo a las acciones ejecutadas por la Procuraduría siempre y cuando sean hacia todos los corruptos sin excepciones.